Música 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 Y con este tema le estoy saludando a mi hija Rosa, Liliana y a mi señora con mucho cariño Y para mis familiares Música 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 Añemos pepo a bebé, allá transformada como una paloma Ande veros hechas se ven y jazaba el pelo y loma A que en duro maracapú, añemos ya me hueca tú Añemos pepo a bebé, allá transformada como una paloma Música 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 Y también le estoy saludando a Gregorio Rodríguez y a Rolo Música Añemos pepo a bebé, allá transformada como una paloma Música 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 Métale más musiquero, siga la música Métale más 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 Y así comienza esta selección de polkas con los chaqueche. Y así comienza esta selección de polkas con los chaqueche. Y así comienza esta selección de polkas con los chaqueche. Música. 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 Maraventa en Coycambar, ella podrá ser el jefe Aunque sea merece, es depresión de jefe Si se me contaba así, en el mundo desdichado Y por todo es despreciado, hay como engañas en ti Como llevar a la hora, rico hago sufrimiento Ope, cuevo, se tormento, y que a tu dejo prender Ope, o que en la ereña me asoma el año hago Ope, o que se memoramos, tajas y quebrantores Y continuamos bailando con los chaqueche Ingrata y bella malvita, eras única en mi vida Para que al verte perdida, tenga tanto padecer O acaso tu indiferencia, conmigo ha sido tan cruel Quitarme hasta el derecho, de que no guarde en mi pecho Amor para otra mujer Amor para otra mujer Amor para otra mujer Música 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 Amarga pasan las horas de mi triste vida errante Una mañana por cierto, chere ya, taroguare O pero que tú eres, y por angoche agante A mi acoche tarogante, un país en ambicupé A un pepente coche, al escuchar esta frase Ay, moja como travese, se voy a agupar aé Pero un denimboradé, le reincontenta pa'l silla Hoy me dan de decir, y de ser ya, lo cacuete Con sangre escribiré, mi extra en esta pala tira Ay, pajache despedida, y la tareja en tuve Chaño mim, te chaico dea, sin quebranto a mi partida Alió mujer consentida, quien sabe ya, ya sabe El luna es pura, que le triste, mi plaza es un Ay, copo, el teo, webi, apuntamos con la sañón Y el martes de la iglesia, sin quebranto a mi soledad Ay, copo, el teo, webi, apuntamos con la sañón Ay, copo, el teo, webi, apuntamos con la sañón Con este tema, vaya saludo especial Para mis tres amores, Rosa Liliana y Ana María Olivares Música El lunes de Chile, hace mi consuelo de acá Hoy de ponle el macho de la grata, que ama ya retira El pueblo de Carujo, la mujer me ama a mí Ay, llama con su querido, ha aprendido a mí Ay, llama con su querido, ha aprendido a mí Ay, llama con su querido, ha aprendido a mí Ay, llama con su querido, ha aprendido a mí Ay, llama con su querido, ha aprendido a mí Ay, llama con su querido, ha aprendido a mí Ay, llama con su querido, ha aprendido a mí Ay, llama con su querido, ha aprendido a mí Ay, llama con su querido, ha aprendido a mí Ay, llama con su querido, ha aprendido a mí Ay, llama con su querido, ha aprendido a mí Ay, llama con su querido, ha aprendido a mí ¡Gracias! 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 Maravigo a la veta, recono un mirecao Pehigo ya ya pura, si pucunigo el tiempo Y por anteja contento, ajecándere cobiado Ay, que a tu niña topa, si en bola y tu ya la Ay, que a tu niña topa, si en bola y tu ya la Música 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 Para el asador número 100, el amigo Luis Pato Música 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 Yo queriéndote sobra, y antes no voy a dejar Teresita ni alcoza, mujer de mi quebrado En este triste momento, de lo que me llevo ya Ay caray, chen para acá, de que vuelve a irme de tu casa Ay hui tú, eres de peyuta, te pude a creer y bajar De ese niño no hay vuelta, y chen para que reñe engañar Porque te vamos a irme de tu casa, vive yo y te deís Ay cojamos a yo mi, como yo te dejes y mi Y chen para que reñeca de ahí, vida yo pude a huete ir Para nuestra seguidora, Teresita La Fuente Che y por antes mata, aceñita te pucú Todo el coche no hay juta, y tu yuta y cujipa Aunque ya todo el topa, che eres colbeco a la fuerte A nivel hay, con tres aves, y penderes que hay, cojajama Adiós mi flor rosarina, cojada estrella De la dibujante le llama, adiós mi grata mujer Mojami, ayo perdema, para siempre mi querida Adiós bella perecita Adiós mi flor de clave 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 A cojana, a huevo, a clivita y paite Sin remedio, no hay yata, sin espacios y a nivel Y bueno, con este tema, el amigo Nenito Maciel le saluda a su señora, a sus hijas Y especialmente para su nietita Y también le saludo para su mamá, la señora Martina Gómez De Maciel, de Lomas, de González Deputada de Lomas, de Lomas, de González Deputada de Lomas, de Lomas, de Lomas, de González A secar a todos mis queridas, todos tus fiches de cohe Malabén, no hay coches, chica, de llapo, a chereje Si algún día le pagame, se hagasado a mereje Malabén, no hay coches, chica, de llapo, a chereje Si algún día le pagame, se hagasado a mereje Malabén, no hay coches, chica, de llamo, a chereje Malabén, no hay coches, chica, de llamo, a chereje Malabén, no hay coches, chica, de llamo, a chereje Malabén, no hay coches, chica, de llamo, a chereje Malabén, no hay coches, chica, de llamo, a chereje Malabén, no hay coches, chica, de llamo, a chereje Un ui maoare, hui taekatu y bache de sarah Que hui no ya sai ni mi chian a bebe Upe tiempo maoare, mao eche na cambia Abra sete ni coche, coa maje de yapo De pensar y le dejo a otro y que ni maime Upe bares che a embe a seba algún dia Goa na oñe cumplima enbebe che a debacuer Vete ya y moja el jago y jago pues te lo tomas Y el gasil pero echa, pero chela de rebelia Siempre veo le yaya y enteros de tumba Ima guay chaye, ima que sea con suelola Música 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 Recordando aquellos tiempos Al amigo Antonito Blanco De parte de Javier Vergara Y Ramón Delgado Música 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 Música